¡Suscríbete al canal! Hice otra pelea más en un torneo que se llama Thai Fight, que es uno de los más emblemáticos de Tailandia, organizado por el gobierno. Estuve peleando contra Vero, la campeona del evento, en Muay Thai Kart Shrek, que es con Soas a mano vendada. Y después hice una última pelea en el torneo Super Champ, que se hace en el Lumpini, que también es uno de los estadios más importantes de Tailandia. Decís, tuviste un crecimiento, un desarrollo desde lo personal, no solamente deportivo, pero sino también en lo interior. Sí, sí, sí. La verdad que me ayudó a superarme mucho mentalmente, romper límites que uno no sabe que tiene y los va descubriendo en el proceso. Así que sí, fue mucho crecimiento. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Llamado individual, con acompañamiento? Duro, duro. O sea, sí, sí, estuve acompañada por Cris, estuvimos con Ángel, con Tommy, también estuvimos un mes con Bel en lo que es Phuket. Después nosotros nos fuimos para Pataya dos meses más. Y bueno, la verdad que sí, o sea, acompañada pero duro, porque si bien estás acompañada, podés hablar todo, el proceso es totalmente individual. Y más allá del grupo suyo, ¿tienen vínculo con otros deportistas, otros peleadores de ahí de la zona? Sí, sí, en los campos donde vamos a entrenar hay otros competidores que también se entrenan ahí todos los días, sí. ¿Y cómo es esa relación? ¿Fría? ¿Quizá aquí como el dojo, más amistosa, más grupal? Al principio cuando llegamos es fría porque creo que el argentino es uno de los pocos, de las pocas personas que va, te abraza, te besa esto, lo otro. Y en cambio en el resto del mundo no, o sea, ni siquiera, por ahí son muy pocos lugares en los cuales se saludan con un beso, se abrazan. Bueno, allá el saludo es así, de lejos, no existe el beso, no existe el abrazo, es como raro. Pero lo argentinizamos, la verdad que lo argentinizamos, terminamos siendo un equipo. ¿Y hay solamente competidores de la zona o también van de otros continentes, como el caso de ustedes? No, sí, hay de todos lados, hay de ahí de la zona de Tailandia, había muchos competidores de Irán, de Algeria, Italia, Francia, había de Egipto también, de Estados Unidos, de muchos lugares. La verdad que es un país muy concurrido porque es de donde proviene el Muay Thai, o sea, donde se originó. Entonces todos van ahí a aprender y a competir también, hay mucho fogueo de competición, muchos torneos. Se pelea todos los días, en cambio acá se pelea solo los fines de semana y llega un punto que llegas a un nivel que por ahí no hay tantos competidores. Entonces allá tenés siempre fogueo. ¿Y vos continúas fogueándote? Ya apenas llegaron, pero ya inmediatamente estás viajando. Sí, la verdad que gracias a Dios pudimos conseguir la oportunidad de entrar en el One Championship, que era el torneo al cual yo quería entrar hace un montón de tiempo. Inclusive cuando volvíamos llorando porque no lo habíamos logrado, era como uno de los objetivos del viaje, si bien pelear en el Tai Fai contra Vero era mi sueño hace como un año. Y lo logramos, ese era otro de los objetivos. Y bueno, nada, llegamos el lunes pasado a la noche acá y el martes a la mañana vinimos al gimnasio a entrenar, a movernos y llegó el mensaje para que volvamos, que habíamos entrado al One y nada, una locura. Así que el primero de noviembre vamos a estar peleando al One otra vez. ¿Valió la pena? Valió la pena, valió la pena totalmente. O sea, estuve hace una semana que me levanto pensando, me emociono, lloro de alegría de haberlo logrado.